Bienvenidos, gente, pilotos, micronianos Lo que no sé es cómo se escucha A ver, entra tú al Telegram, ¿cómo no se ve? A ver Estoy cambiando acá la... Voy a ponerme Meltrandi Unirme Ahora sí Sí, sí, se escucha bien Ah, ya ve Video chat, vamos a ver video chat A ver, ya, empecemos A ver si la gente... ¿Lo apago al disco o no? Sí, del Telegram, sí Para que no se cruce el sonido Sí Ok ¿Qué? Ya, hello, ah, pero no veo, no veo el, ahí, uy, saludos, saludos, saludos a la gente, ¿no se escuchas? ¿no se escuchan? ¿no se escucha? Y cuando entraste, te conectaste solamente viste el video de frente, ¿no? ¿no se escucha? ¿me escuchas? Si, te escucho. Ok, que comience a dar carne. ¿Ya salí? ¿Ya salí? Ahí voy. Ahí voy. Uh, a la maca. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Floté Floté con una cancha ¿Sí? Mata Se queda Ahí lo matas Falta mi nave, creo Ah, mira Ya me ganaste Fue bueno Muy bien, muy bien Saludos al piloto Omar Edgar ¿Nos escuchas? Y ahora sí, ¿no? Ya Me parece que sí está estable la red ¡Nicronians, listos! ¡Nicronians! ¿Qué es lo que pasa? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! Bueno... ¡Hala! ¿Ya está rápido? ¡Jajaja! 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 Estoy fuera de práctica, aún da dos semanas, mejor ¡Oh! 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 ¡Suscríbete al canal! Oh my god, no No te escapas, no te escapas Adiós, estamos allá Mira, yo, pero otro Adiós Uy, qué pena Muchos misiles, mira Uy, qué pena Misión completa Buena, buena Ok, seguro de nada Vamos a ver Ahora sí, vamos Si te escucho ¿A quién estás creyendo? Ah, claro El chat Eh, dale 6 ¿Estás hablando conmigo? Sí, dale 6 ¿Dale qué? A 6 Vale Vale Sí Javier Que me había olvidado como ahora. Oh my god. Que me había olvidado que todo lo que se tenía que demorar en cargar esto. Ahora sí. Sea lo que sea. La masacre comienza. Espera. Está acelerado. Voy. 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 Oh my god. Voy. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Me mató! ¡Qué monstruo! ¡Yo fuera! ¡Qué monstruo! ¡¿Cómo estás a matar?! ¡Es la mejor canción todavía! ¡Qué monstruo! ¡La mejor canción del Lenzo! ¡Qué monstruo! ¡La mejor canción del Lenzo! ¡Qué monstruo!